De mil amores yo me voy Si así lo quieres Desde mañana o desde hoy Si lo prefieres Que ni me estorbe ni estorbar Que ni me rueguen por rogar Has sido mi filosofar En los quereres Ya no me volverás a ver Ni te preocupes Si en la ausencia tu placer Que la disfrutes A mi me encanta con placer Y mas cuando es a una mujer Que su belleza y corazón No se discute Se aleja el sol para dejar de brillar la luna Llegó la luna Para que eriscan las flores Si vas a ser feliz, feliz Como ninguna Ahora mismo yo me voy Ella me llamó rompiendo Todo entre ella y yo Y dice que encontró Otra persona Ella tiró todos mis sueños Todos por la ventana Y me pidió para entender Y quedarme tranquilo Como si mi corazón Fue hecho de acero Me pidió olvidar Sus besos y abrazos Y para el final Romear conmigo Dijo en pocas palabras Por favor entienda Tu nombre está ahí Grabado en mi agenda En las páginas de amigos Como es que puedes ser amigo De alguien que yo tanto amé Si aún lo tengo aquí conmigo Todo de ella yo lo sé No sé lo que voy a hacer Para continuar mi vida así Si el amor que murió dentro de ella Ahora vive en mí Yo vivo enamorado de ella Y ella se fue de mí Ella me llenó de ilusiones Y no la pude hallar Me matan las penas Ay pobre de mí Ella me llenó de ilusiones Me dijo que me quería Luego se fue con otro Hiriendo el alma mía Cuando se fue Ni un consuelo pude encontrar Cuando se fue Tal vez ya nunca va a regresar Cuando se fue Cuyo de mix Eso que nunca vendrá Está en el vuelo libre de un pajarín Está en el marido Está en una copa de vino Está en la brisa En el vapor Está en la lluvia Que cae en la tierra En el verde Que cubre la sierra En el verde veo En el pica flor Está en la mente En el verde De los hombres Está el bien Está en la luz Que viene Allá Está en la luz Está en los ojos De un niño Está en el sol Que brilla Está la luz El día En la fuerza Hijo de nuestro Señor Hijo de nuestro Señor Te metiste a escondidas Te quedaste dormida Te metiste Y después me contaste Unas cuantas mentiras Te metiste Te metiste Te metiste Conmigo Que vivía tranquilo Te metiste Te metiste Te metiste en la guarida De un lobo herido Te metiste Te metiste Te metiste En mi corazón Te metiste En mi sentimiento Te metiste En mi vida Te metiste En mis sueños Te metiste Y con mucho amor, los elegidos Te metiste en mi vida, que estaba vacía Te metiste, te metiste en mis sueños Porque estaba despierto, te metiste Te metiste en mi casa, y cambiaste las cosas Te metiste Te metiste en mi cama, con el cuerpo y el alma Te metiste Te metiste en mi corazón Te metiste en mis sentimientos Te metiste en mi vida Te metiste en mis sueños Te metiste Te metiste en mis sueños Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvidó Y exige mi cariño De veras, lo siento No podré Volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Y ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarte Pero yo te aclaro De una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Cúlulo 3 Cúlulo 3 Cúlulo 3 Cúlulo 3 Cúlulo 3 Quédate un poquito más Todavía no es hora de abordar Y escuchas tus palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicar? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me equivoco Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Te prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo No, se te olvidó Te prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón ¡Róbanos impecables! Me dices que no hay más atrás Incompatible a mí siempre serás Que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado con la neta Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Que no hay más atrás que no hay más atrás Ya lo ves que sí cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo Que sin mí no había razón para seguir viviendo No, se te olvidó No, se te olvidó No, se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo No, se te olvidó No, se te olvidó No, se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor No, se te olvidó que me robaste el corazón Ahora que estoy solo Ya sin tu cariño no me importas nada Solo una patada, solo una patada, solo una patada Es lo que me diste cuando yo te amaba con todita mi alma Ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada Ya no siento nada de tu amor Ya estoy cansado Y fui Solo un escorvo en tu vivir Me has engañado Ahora vienes fresca como si de nada te hubiera importado Solo una patada, solo una patada, solo una patada Te regreso a todo lo que tú me hiciste por enamorado Ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada Y por qué te quiero Dices que por qué te quiero Acaso no sabes Eres muy linda Eres lo mejor Eres lo mejor Que me ha pasado Te quiero por cariñosa Y también por caprichosa Te quiero por tantas cosas Te quiero Y cuando dices que no Que no Que no Te quiero besar Acaso no sabes Lo que yo busco Es solo un poco jugar Y cuando dices que no Te quiero besar Acaso no sabes Lo que yo busco Es solo un poco jugar Solo jugar Pero la verdad Te quisiera Comer a besos A besos Te quisiera Comer A besos Eres mi mañana Eres corazón Mi ángel hermoso Regalito de Dios Música 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 Te quiero Te quiero Te quiero por cariñosa Y también por caprichosa Te quiero por tantas cosas Te quiero Y cuando dices que no Que no Te quiero besar Acaso no sabes Lo que yo busco Es solo un poco jugar Y cuando dices que no Te quiero besar Acaso no sabes Lo que yo busco Es solo un poco jugar Ah Solo jugar Pero la verdad Te quisiera comer a besos A besos A besos Música Eres mi mañana Eres corazón Mi ángel hermoso Regalito de Dios Pero la verdad Música Durango Yo te busqué Yo te busqué por la casa Y me cruzo conmigo No encontré tu sonrisa Mucho menos un tímido Adiós Música Yo te busqué en mi pecho Cuando estaba perdido Faltó tu beso Faltó el amor De los dos Música Bajé las escaleras Tocó de tristeza Y llovía en la ciudad Contigo en mi cabeza Noche de cerveza Corazón en soledad Música Quiero encontrar el amor Vuelva hasta mi por favor No puedo vivir así Falta un pedazo de mi Quiero encontrar el amor Vuelva hasta mi por favor No puedo vivir así Falta un pedazo de mi Música Bajé las escaleras Loco de tristeza Y llovía en la ciudad Contigo en mi cabeza Noche de cerveza Corazón en soledad Música Quiero encontrar el amor Vuelva hasta mi por favor No puedo vivir así Falta un pedazo de mi Quiero encontrar el amor Vuelva hasta mi por favor No puedo vivir así Falta un pedazo de mi Falta un pedazo de mi Música Llevame contigo Aunque tenga que sentir dolor Sin mi tumba Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Música Yo contigo fui feliz Compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí Pero ahora que no estás aquí Solo hay dolor Me haces tanta falta tú Necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida sin tu amor Llévame Llévame Aunque tenga que sentir dolor Sin mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Llévame No me dejes solo por favor Sin mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Música Yo contigo fui feliz Compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí Solo hay dolor Me haces Me haces tanta falta tú Me haces tanta falta tú Necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida sin tu amor Llévame Aunque tenga que sentir dolor Aunque tenga que sentir dolor Sin mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Llévame No me dejes solo por favor Sin mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Llévame Llévame Aunque tenga que sentir dolor Sin mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Llévame Llévame No me dejes solo por favor Sin mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Coyote Mix